Seguimos en Infocampo, estamos ahora con un invitado, Omar Barcheta, el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le va, Omar? Buen día, bienvenido. Buen día, bien día. Bueno, ¿se puede esperar algo hoy de la reunión? Hay varias versiones, lo comentábamos acá al comienzo del programa. ¿Qué están esperando de esta reunión? Que algunos dicen que podría ser la última, de estos martes que estamos viviendo. Bueno, en realidad lo que uno espera es que, bueno, alguna respuesta, que es lo que la reunión pasada, ¿no es cierto?, había habido algunas promesas para anunciar en esta reunión. Así que, bueno, además de la retención, de la segmentación de las retenciones, que esto, bueno, de alguna forma estaríamos apoyando unos proyectos que la oposición estaría presentando, ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, lo que a nosotros también nos interesa es tratar todo el tema de la emergencia, el tema de la sequía, de emergencia y desastre, que las zonas afectadas están con muchos problemas. Fundamentalmente la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, el oeste de la provincia de Don Juan. En materia de sequía se conoció el viernes, ¿no?, en la boletina oficial se publicó la declaración de emergencia a nivel nacional en, creo que en 13 provincias, si no me equivoco. ¿Eso de alguna forma no responde a lo que ustedes están pidiendo en cuanto a la atención a los damnificados por la sequía? Bueno, en realidad la emergencia es simplemente, bueno, aceptar de alguna forma el problema, pero bueno, de ahí se necesitan las ayudas que nosotros tenemos necesarias. Por ejemplo, quedó totalmente desfinanciado los productores para enfrentar una próxima campaña, ¿no?, donde ahí necesitamos ayuda para una nueva siembra en lo que respecta a todo lo que respecta a grano. Y además, bueno, todos los ganaderos, todo lo que se necesita para recuperar estos ganaderos, inclusive la provincia de Santa Fe, no ha llovido todavía, demasiado, ¿no? Así que necesitan forraje, necesitan... ¿Eso ustedes lo pidieron en la última reunión? Eso se pidió en la última mesada. ¿Hubo una respuesta sobre eso? No hubo respuesta todavía, quedó en estudiarse y ahora por lo menos vamos a ver si contestan en el día de hoy cuál fue la respuesta del gobierno. En su opinión, si estas versiones que están circulando en las últimas horas a nivel periodístico fueran ciertas, 0% para el trigo de retenciones, 0% o algo muy bajo para el maíz y 27% para soja, ¿eso de alguna forma descomprime el conflicto o no es suficiente? Bueno, en parte, pero bueno, lo que nosotros necesitamos es hoy el interés de 0% de retenciones de trigo, bueno, está cerrado la exportación de trigo, no influye demasiado, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Pero al menos los otros dos. Lo que sí, bueno, por ahí la perspectiva para siembra son distintas. En el caso de la soja, bueno, yo creo que las retenciones, el 27%, son aún todavía altas y yo creo que deben estar en las primeras mil toneladas, por ejemplo, con retenciones mucho más bajas o cero, ¿no?, para poder recuperar hasta las mil toneladas. ¿Eso es un poco lo que ustedes están proponiendo desde Federación? Es un poco lo que estamos proponiendo desde Federación, que lo hemos planteado de su motivo y hoy lo está planteando la mesa de enlace con mucha fuerza esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, un poco apoyando el proyecto que la oposición está llevando al Congreso el día jueves, ¿no? Sacándole un poquito del tema específico, el hecho de este adelantamiento, posible adelantamiento de las elecciones, ¿piensan ustedes que los corre del eje de la discusión de las cuestiones del campo, así con el gobierno? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo los ha sorprendido? Bueno, por supuesto que ha sorprendido, ¿no es cierto?, porque esto no fue consultado con la oposición, ¿no? Claro, sí con nadie. De manera que, bueno, sorprendió en la forma que se dio. Esto demuestra un poco la debilidad, ¿no es cierto?, del gobierno en este caso. Y bueno, yo creo que no va a correr el eje de la discusión, porque, bueno, yo creo que esto está muy instalado, la sociedad lo tiene incorporado a este tema del sector agropecuario. El campo está muy mal y está en la ruta hoy, ¿no es cierto?, manifestándose a la vera de la ruta, pero están con muchos problemas y esperando. Así que yo creo que no creo que esto salga del eje, ¿no? Correcto. Y esta decisión política del gobierno, ¿cómo influye en el ánimo de los productores que, como usted dice, están a la vera de la ruta y estarán hoy también esperando alguna medida, algún resultado concreto de la reunión de la tarde? Muy ansioso, muy ansioso, porque la crisis hoy es del sector agropecuario, fundamentalmente en la zona afectada por sequía, y el productor más chico, el productor mediano, está con muchos problemas. Así que está con mucha ansiedad en cuanto a los anuncios que se vayan a dar hoy, ¿no?, o en esta semana, lo que vaya a ocurrir. De acuerdo. En eso está con mucha expectativa, ¿no?, en cuanto a esto. Omar, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Seguimos con más Infocampo.